hola cómo están amigos sean bienvenidos les habla kenji alonso y pues hoy estamos aquí para probar este juego de black desert en la versión móvil la verdad es que he estado escuchando mucho sobre este juego y pues tenía un interés bastante bastante grande así que bueno vamos a probarlo estamos nada más a empezar creo que solamente he hecho más o menos como una misión y bueno a partir de ahora vamos a ir grabando todo lo que hagamos y demás así que bueno vamos a comenzar chicos con la aventura me he diseñado un personaje sorcer para probar sus habilidades y tal y pues así que bueno vamos a comenzar gente muy bien aquí tenemos que que hablar con este mpc vamos a ver ya podemos cobrar nuestra recompensa y nos entregan aquí un arma puede ser también subimos el nivel amigos si subimos al nivel 2 muy bien ahora tenemos que eliminar adiós zorros podemos tocar aquí simplemente y ir a llevar al objetivo pero vamos a ir hasta allá creo que me parece que los y por aquí cerca gente muy bien creo que no son estos muy bien vamos a darle para que nos lleve al punto están un poco más arriba por esta zona ok son estos vamos a comenzar el ataque gente de momento sólo tenemos dos habilidades aparte del ataque normal este que podemos realizar tenemos una habilidad de fuego y una de es como de hielo bueno creo que sólo nos falta uno ya para eliminar así que volvemos al poblado creo que es allí donde todo nos espera la recompensa por esto muy bien podemos cobrarlo directamente en el punto en el que nos encontremos ahora nos pide pues eliminar unos jabalís están un poco más adelante imagino porque no los he visto en el espacio que recorrido muy bien imagino que son estos no vamos a atacarlos y a ver qué tal nos faltan dos todavía listo ahí los hemos vencido y pues le damos clic aquí para recibir nuestra recompensa nos dan algo de plata experiencia y pues estos son como puntos de reputación subimos al nivel 3 amigos y pues nos hablan algo también como de una misión especial ahí que nos liberan vamos a ver tenemos esta que es una misión de clan y esta de acá que viene siendo como la misión digo yo la principal para ellos muy bien aquí es como que tenemos que que rescatar esta mascota y devolverla con su dueño o algo así nuevamente interactuamos con esta mascota listo ya lo tenemos y podemos continuar aquí hemos completado la misión de clan ok es como para genial es nos habla como que tienes que registrar tus mascotas y esto se hace directamente desde el inventario así que bueno vamos a proceder a hacerlo inventario tenemos esta mascota que es la que hemos adquirido ahora ok aquí la puedes ver es un pequeño cachorro ok si has elegido pues a confirmar muy bien ok 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 muy bien aquí nos hablan de que cuando derrotamos los enemigos y nos sueltan botines pues la mascota puede recogerlo por nosotros también tienen habilidades útiles que pueden ser al azar muy bien y 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 por y y y y las criaturas creo que los hemos eliminado a todos amigos así que vamos a movernos a este otro lugar y hay más enemigos aquí la verdad es que la final terminaron siendo muchos chicos más de los que ha esperado guau y llegan más aquí creo que hay muchísimos más que están por llegar aquí los ves guau y aquí llegan los más grandes amigos estos sí que van a ser un problema y al final hemos podido vencerlos a todos en un momento pensé que iba a estar un poco difícil bueno listo aquí nos entregan algunas cosas creo que eso era como un nuevo báculo no para como arma ahora tenemos que poner un ítem en ese punto listo y nos entregan un accesorio en este caso viene siendo un collar lo pulsamos para equiparnos y bueno volvemos a subir de nivel amigos ahora nos piden derrotar a unos lobos hace un momento todavía no había visto como era para esquivar pero ya lo sé simplemente presionando este botón tenemos tenemos un marcador creo que con tres movimientos para alejarnos así que vamos al siguiente grupo de enemigos para ver dónde se esconden y poder eliminarlos ok son estos de aquí todavía nos faltan varios chicos esa habilidad de la del puñal pues nos ayuda bastante si se nos acercan mucho nos falta uno todavía seleccionamos aquí para completar y recibimos o muy bien nos han entregado otro de estos libros de habilidades ahora que recibimos otro accesorio que nos viene muy bien la verdad así que nos equipamos y subimos al nivel 6 muy bien aquí tenemos que salir me imagino a otra área porque nos habla de la llanura de agris ya nos saca de este sector amigos y pues vamos a ver cómo es el lugar por aquí muy bien ya por llegar nos entregan el premio y nos piden en esta zona cómo hacer algo de lo que es cultivo y esto de momento estos enemigos pues no son agresivos a menos que los ataquemos pero me imagino que en zonas de mayor nivel esto cambiará muy bien aquí tenemos que ya expulsar unos trascos vamos a ver dónde están ubicados ok me imagino que serán estos de aquí nos pide 7 y 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 la verdad es que el ataque básico quita bastante chicos de repente lo usaba poco porque pensaba que no era el caso pero comparándolo incluso con la apuñalada el ataque básico quita un montón muy bien ya hemos eliminado los 7 que nos pedían todavía queda un enemigo por aquí creo que ese era ese tótem no y y ya sólo tenemos que hablar aquí con un npc que me imagino que no estará demasiado lejos en el emulador nox y la verdad va bastante bien ya cuando tenga mi nueva tarjeta gráfica dios primero me imagino que irá mejor y poder subirle un poco lo que es la calidad gráfica y demás pero de momento va bastante bien aquí nos da otra pieza o no sé si es que es la para la misión que viene o nos entrega otra pieza de armadura que parece un cinturón si en efecto la hemos ganado la hemos recibido chicos y nos equipamos con ella aquí nuevamente tenemos unas dos misiones que esta también es de clan no? un regalo de incas muy bien ok tenemos una nueva habilidad que paso a revisarla y ya pues continuamos con el video bueno aquí tenemos esto pero claro no creo que sea el caballo normal no? que simplemente es como para un tutorial me imagino para que después podamos capturar el nuestro y nos da otro accesorio que pues vamos a equipar en el acto ahora nos piden nuevamente derrotar a unos trasgos y pues aquí recibimos una montura no sé si esta montura será permanente o qué muy bien aquí aquí y Aquí tenemos que derrotar a estos enemigos, así como vamos a intentarlo. Gracias por ver el video. 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 Creo que todavía nos queda un grupo, vamos a meternos algo de vida aquí para poder enfrentarlo. Gracias por ver el video. Está bastante fuerte este enemigo. Gracias por ver el video. Muy bien, muy bien. Bueno, esto es como un encantamiento que nos mete a lo que es el arma. Está bastante bien. Vamos a intentarlo con todas las que tenemos para ver qué tal. Ok, subimos un poco más. Está muy bien. Ok, aquí nos entregan más piedras de estas, pero para armadura o nos entregan una para el arma y una especie de arma también. Creo que esta es un arma, pero es de color blanco. Creo que las otras son mejores. Ok, nuevamente nos piden eliminar unos trascos aquí, nos piden 10. Es... Vamos a ver... 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 creo que no son estos chicos, no nos está marcando, vamos a darle aquí para que nos lleve, creí que eran estos pero no lo son, así que bueno vamos a ir a la otra zona donde están los que en realidad nos piden, era para pasar a otra área creo que son estos que son un poco digamos más fuertes son un poco 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 más fuertes que la una multiply son un poco más fuertes Gracias. 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 Gracias.